...y discutir la estructura de la magistratura, discutir la estructura del Poder Judicial, discutir la estructura de los árbitros y Leinemann, ¿no? De lo contrario, un partido de fútbol se convierte en 22 bestias a las patadas, ¿no? La reforma de la Corte es una reforma política, entonces. Es una reforma, sí, política, sin lugar a dudas, política en el sano sentido de la palabra, no partidista, sino política, es una cuestión de arquitectura política, de ingeniería política, cómo es la institucionalización del Poder Judicial que queremos. La Constitución es un estatuto, un código político, y bueno, cómo dentro del código político que tenemos vigente vamos a pensar o a repensar nuestro Poder Judicial. El funcionamiento, el funcionamiento interno de la Corte, pero también fundamentalmente en dos defectos que tenemos desde siempre en nuestro Poder Judicial, que es que no tenemos casación, es decir, no tenemos un criterio nacional que unifique la interpretación de las leyes, y en consecuencia no sabemos qué se puede interpretar en cada caso, lo cual genera una absoluta inseguridad. Y en segundo término, que tenemos un control de constitucionalidad que demora años, puede parar la vigencia de cualquier ley, y cuando llega a la Corte Suprema, el único efecto que tiene es que no se le aplica en ese caso. Entonces, realmente, bueno, son dos cosas que, ojo, que no son dos cosas que se me ocurren a mí ahora. Cualquiera puede tener cualquier opinión sobre la Constitución del 49, pero en su aspecto técnico, Sampay se había dado cuenta perfectamente de eso, y lo resolvía, le daba la casación a la Corte, y establecía la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional de la Corte en la Constitución. Toda la Corte se encarga de la cuestión de control de constitucionalidad, todos. Y en cuanto a la casación, sí que se dividen salas. Yo opino que sería prudente tener una Corte Federal con 24 ministros, uno por cada provincia. La elección popular de los jueces es algo que sale de la Revolución Francesa, bueno, cualquiera podía ser juez, las leyes iban a ser claras, los guillotinaron a todos. Y después, bueno, después vino Napoleón, claro. Y después la otra experiencia más cercana que tenemos de elección popular es la de Bolivia. No me remito a la opinión de Evo Morales y del vicepresidente de García Linera. En principio parece una cosa muy sensata, muy interesante, pero no nos olvidemos que ese basismo tiene un grave defecto. Hay intereses, hay dinero, se empiezan a armar ONGs raras, artificiales, y cuando uno se quiere acordar a través de eso tiene una enorme corrupción adentro del Poder Judicial. No te lo esperamos. No te lo esperamos. No miras a страшo. No te lo esperamos. Pero no te lo esperamos. ¡Vayos a125. Gracias por ver el video